Bueno, empezamos ahora con un nuevo pequeño proyecto en el cual yo quiero mostrar todo el material de la banda Crash. Tiene mucho material de archivo, videos, entrevistas, varios lugares, canciones inéditas, nuevas, viejas. Y bueno, la idea es, en este espacio, utilizarlo para mostrar todo lo que vamos trabajando con Crash. Entonces, bueno, ahora empezamos con un video de un ensayo en el cual está Marcelo, Tony y yo. Bueno, acá, en el video tenemos a Tony Maita, Tony Maita en batería. Bueno, Tony siempre nos dio una mano para tocar el batería, ya que siempre o siempre pasaba algo con los miembros, porque la verdad somos personas totalmente distintas, diferentes en nuestra manera de vivir o hacer las cosas. Y eso está buenísimo porque creo que genera algo distinto en la música. Y bueno, dadas las circunstancias, entonces a veces trabajábamos, o mejor dicho, tocábamos en vivo con Tony, él siempre con la mejor predisposición, él se sumó para tocar la batería. Entonces ahí lo tenemos en un ensayo, que estaba con nosotros. Luego, tenemos a Marcelo, que bueno, al inicio de la canción él empieza silbando porque... O sea, cuando empieza la canción él empieza con un intro, en la cual yo utilizo un whammy, y ese whammy hace un efecto agudo. En ese tiempo yo quería simular a una ambulancia, o algo así que tenga que ver con emergencia o algo así. Pero eso así. Tiene que ver, por ese lado yo lo pensé igual a él lo emula. Y bueno, Marcelo es un gran cantante, una gran persona. Tiene una manera particular de cantar, de moverse, de participar en la banda. Creo que lo hace... es como el sello distintivo de la banda. El hecho de tener la voz. Que él cante, mejor dicho. Y aparte tiene una solitura para hablar, moverse, algo que es muy natural propio de él. Marcelo, bueno, en esa manera. Y bueno, enfoca yo estoy en la viola. Que al comienzo, bueno, yo utilizo un efecto de bajo, con el whammy, como intro. Y después ya empiezo con el sonido de viola como para llegar y jugar un poco. Pero bueno, ahí tengo mi pedalera que extraño, la verdad. Yo, yo generalmente cuando compongo o escribo, utilizo los plugins. Yo sé la Amplitude 4, que los plugins son ahora. Y el Guitarry 5. Porque... puede emular claramente los mismos efectos, solo que a lo mejor no es la gran calidad. Pero bueno, es una manera como para ubicar, para armar toda la arquitectura musical de los temas. Así que bueno, ese sería, digamos, el inicio con Crash. Bueno, luego, acá tenemos un show en vivo. Que bueno, o sea, con Crash venimos tocando hace 11 años. Bueno, a partir de un show, por encima de gira, fuimos a tocar otro lado, que fue Jujuy, que es al lado de Salta. Y bueno, fue nuestro primer show afuera de, digamos, de estar de locales. Y la verdad que estamos muy contentos de haber ido, porque aprendimos mucho. Vivimos muchas cosas, este, aprendimos. Y hay algo genial que tiene el post-viaje. O sea, después de viajar juntos, es como que hay una unión. O sea, se crece mucho, así. Se genera mucho unión en la banda. Eso es genial. Entonces se puede trabajar, se puede hacer cosas. Que es así. Sin hablar, está muy bueno, genera conexión. Es eso lo que, lo que a mí me gusta. Y después se dio, o sea, después en este show se nota claramente que lo tocamos el 6 de octubre del 2018. O sea, hace dos años. Y eso se notó en este, en ese show. Y bueno, en ese show, bueno, justamente nosotros tocamos con Tony Maita. En el vivo. Y bueno, también cuando fuimos a Jujuy. Bueno. Bueno, acá estoy yo en la viola. Está Marcelo. En el medio, Cacho, el bajista. Y atrás, en la batería, está Tony. Así que, bueno, ese que, digamos, es parte de la formación original. Igual todos los miembros del Crash siempre se fueron moviendo. O sea, hasta yo a veces no estaba. O sea, yo no estaba, tocaba Gustavo. Después Cacho era fijo. Marcelo también. Luciano a veces no podía, entonces entraba Tony. Después volví a Luciano. Después yo me iba de vuelta porque me iba a otro lado. Me iba a otro y así. Siempre fue así una... Algo así un poco complicado, digamos. La formación de Crash. Pero igual la idea siempre es crear. Hacer canciones, componer. Estar todo el tiempo haciendo eso. Eso es lo... Lo que, bueno. Es lo que trabajamos y hacemos. Y bueno. Acá, bueno, como se puede ver en el show en vivo. Está... Bueno, estamos los cuatro. Un detalle. Acá abajo. Este amplificador. Se notaba que era valvular. Que es valvular. Y se mueve el micrófono. Después, bueno. Subieron a... A ubicarlo bien. Lo que pasa es que se mueve el escenario. Se hundía la madera. Y bueno. Si o si tenía que estar quieto. Como para... Como para tocar. Estamos con todas las pilas. Acá estamos... Yo creo que fue uno de los mejores show en... En eso. Al generar una unión en la banda. Como que... Tiene otra... Otro power. Tiene otra fuerza. Que es muy, muy natural. Que lógicamente, Marcelo... Está en su salsa. Cachito. Con toda la fuerza. Cachito. Vuelve Cacho. Vuelve a crash. Fijate. Y joder. Vuelve a crash. Pero bueno. Cacho se tomó un tiempo. Eh... Dada la circunstancia también. Igual es... Creo que nos estamos dando... Todo el mundo un tiempo. Porque no... No se puede hacer muchas cosas. Que digamos. Pero bueno. Por el momento. Bueno. No... No contamos con él. Por ahora. Así que. Pero igual. Se sigue trabajando. Se siguen haciendo cosas. Eh... Y bueno. Un guacayo. Meto el solo. Que buen solo. Ahí utilizo un guagua. Y la distorsión. Dos. Tres. Va. Me acuerdo. Esa noche. Creo que tuvimos problemas. Con el micrófono. Creo que el de Cacho. Se cayó. O no se escuchaba. Marcelo. Lo siento. Pero igual. La potencia. La fuerza. Que hubo ese día. Fue genial. Que barbaro. Más allá. Es muy absurdo. Ahora estamos con... Una entrevista con... Tony López. ... Hay que mantenerlo que la bandera es pie. Que el tema... Está... ... ... ... ... ... Claro, es lo que habla Tony, que todo el laburo que él hace es todo ad honores, no es que hay ganancias, o llega una banda, no hay dinero de por medio, es todo por amor a la música, lo que uno hace, digamos, es eso. Exactamente. Así es, sí, 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 nosotros, bueno, todas las bandas locales creo que lo sabemos y de memoria eso, porque a todos nos mueve, digamos, el amor por la música y las ganas de hacerlo, digamos, porque después creo que la mayoría de las bandas que estamos en el circuito musical salteño, muy pocas deben vivir totalmente de la música. Corta, Tony dice, no, que claro, lógicamente es muy difícil vivir de la música, digamos, yo tengo mi banda, hago una propuesta musical, sea el estilo que sea, y generalmente es algo que lleva tiempo y es algo difícil. Creo que una de las cosas que me gusta a mí del arte es que es algo muy, yo lo veo como imposible o difícil. Creo que es por eso también una de las aristas por las que me gusta hacer arte, porque es difícil, o sea, ¿cómo haces vos para llegar a mucha gente? O sea, trabaja mucho en la composición, contactos, no sé, trabajar, qué sé yo, con booking, escenarios, tocar acá, allá, moverte, o sea, es algo complejo y difícil y creo que, bueno, lo personal es justamente a mí lo que me gusta es eso, que yo puedo, este, que ya va del lado de los sueños, que sos vos, qué boludo, pero, este, creo que uno debe jugarse en lo que uno cree, hace, y se trata más que nada de eso, porque si no, no tendría sentido muchas cosas que hacemos. Así que, bueno, lo que le da eso, este, o sea, la acción, o el hecho de tratar de hacer, este, crecer un proyecto que a lo mejor sea complicado o difícil, sobre todo el estilo que hacemos, este, creo que es, lo hace más interesante. Y yo creo que por eso, creo que no voy a parar nunca. Porque me gusta eso, me cueste que sea difícil. Si no, si fuese fácil, yo creo que yo me, creo que lo dejaría. Pero, bueno, bueno, más o menos, para no desviarme del tema, bueno, Tony está hablando de eso, que, bueno, este, bueno, la música, la mayoría no vive de la música. Más allá que, en la situación en la que vive, por ejemplo, en Salta, en el norte, está lleno de artistas, y de artistas grosos. Hay mucha variedad, mucha música, muchos estilos, y la verdad que está lleno de buena música. Y son casi todos. Hay, siempre hay, están tocando, o sea, no, ya ves, mucha banda, mucha música, no hay que quedarle con eso, ya está plagado de artistas, músicos, cantantes, no sé, gente que pinta, dibuja, o sea, hay mucho, mucho. Exacto. Y perros ciegos de artistas. Y tienen sus años de trayectoria. Puff. No, 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 mira, el perro, el perro, el perro, el perro, no son tipos que viven exclusivamente de los ciegos, sino que tienen su trabajo, porque obviamente es lo que... Y... Y el perro, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro, el perro. Claro. Y el perro, 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 el perro. A Tony le llamó la atención el título, y bueno esa letra que se llama así la vida es una y la escribí de una manera bastante, medio panco, si es corta la letra, pero yo me daba cuenta en ese tiempo yo quería armar un proyecto paralelo y como no soy buen cantante acababa de utilizar la menor cantidad de palabras que entran dentro de una canción, por eso es que hay ciertos temas que tienen poca letra, porque yo ya lo estaba maquinando, pensando para encararlo de esa manera, entonces bueno por eso es que me llevo a escribir y hacer de esa manera, no es que, o sea, salió así, se dio así, y bueno, y eso se ve que le llamó la atención a Tony, el título sobre todo, porque es muy directo, que a veces si la vida es así, a veces no, es todo así. Son momentos, son cosas que se escriben, pero por supuesto hay momentos que es una mierda, pero bueno, pase amor, pase amor, pase amor. No sé, no sé, está, por esa circunstancia, no pudo ir este Marcelo, entonces, ¿quién canta? Cacho, ¿por qué? Porque Cacho sabe todas las letras, de parte tiene una manera de cantar que le queda bien, o sea, tiene su estilo, su manera diferente, pero queda bien, se sabe todas las letras, eso es importante y ante cualquier circunstancia canta él. Yo también, pero prefiero que le sale el pie, yo estoy más concentrado con los pedalos, pero es una cuestión, siempre cuando toco en vivo, es un poco complejo, porque yo al utilizar tantos efectos en una canción, combino a veces tres o cuatro, a veces en ciertas circunstancias, en temas, yo prácticamente los prendo todos, o sea, más allá que el tema está armado de una manera, quizás yo tenga que apretar tres pedales o dos, y yo quiero tocar más o probar otras cosas, prendo todo, apago este, subo, entonces voy experimentando, pero bueno, la versión del disco está con lo que es nada más, no experimento solo, bueno, lo que ya armé el demo, y bueno, quedo ahí. Entonces esto es acá, está tuning, en batería, acá estoy yo, y cacho, cacho en vivo. Así que quedo en este tema, silencio en las calles. Estaba con todas las pilas, cacho en vivo. Guau, guau. Ese tema silencio en las calles, es un tema fácil. Tiene mucho power, tiene una onda medio punk. Esto, es lo que me dijo el músico en santa cuando tocamos, todos los temas son así, top, 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 top. Qué lenguaje musical, no, pero bueno, me lo explico así que son todos así, como todas corcheas, o semicorcheas, o por ese lado. Este, así, top, 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 top. Bueno, eso es lo que me dijeron, es cierto. Por ese lado, así, muchos cortes, muchas, bueno, ese más o menos el estilo que hacemos. Es un tema que, lógicamente, no me lo adjudico a mí, porque ya la música ya está completamente hecha. No es que somos creadores de mis tíbulos, o sea, prácticamente toda la música ya está, prácticamente hecha. No sé qué más le podés saber. Lo único que le podés saber son buenas canciones, buena letra, buena melodía. Jugar con efectos, que a mí me gusta. A veces ya me cansé también. Había un tiempo que yo ya no quería usar la pedalera. Quiero llevar un momento de distorsión y ya fue. A lo punk. Y dibujó ese todos los efectos. Con... Así con distorsión. Usando la puga, moviendo las cosas y... Y así igual. Otarios. Tercero lado. Y Otarios es un tema. Otarios lo utilizamos cuando empezamos a tocar en el... Eh... Yo en el... ¿Cómo se llama? En el Teatro... Teatro de la Ciudad, ¿no? No me acuerdo. Lo que está en la... Caseros. Entre Buenos Aires. Sí, por ahí. No me acuerdo. No sé yo. No sé yo. Bueno, este... Bueno, ahí lo tocamos. Me acuerdo que... Había como una sincronía de luces. Porque... Vos... Más allá de tocar... El espacio... Que sé yo. Un lugar que era... Genial. Un buen sonido. Y... También podías... Trabajar con eso. Con las luces. ¿Cómo querés que suene? ¿Cómo va acá la luz? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo? ¿Cómo pasa la... La visual que teníamos ahí? Y... Entonces... Con ese tema empezamos. Que, lógicamente, primero... Me acuerdo... Me alumbraron a mí solo con la luz. Bueno, yo empezaba con el intro. Quejo con guagua. Guagua, 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 guagua. Y después ya... Se iban incorporando todos los... Todos los instrumentos. Es que sí habla todo de los políticos. O sea... Muy directo. No habla de la gente grande, o sea... Habla de la gente grande. Eh... De los obligarcas. Las personas que prácticamente estaban en el poder hace mucho tiempo. Y siguen los mismos. Y... Bueno... Es una... Una letra así bien contestataria siempre. Eh... Yo escribo de eso. Porque siempre me costó escribir. Sobre otras circunstancias que te van a ver. Que se yo. Con la amistad. El amor. Este... Entonces... Como que... Yo siempre iba de ese lado. Me salía así. Pero bueno... Ya con el tiempo uno se va haciendo más grande. Como que va... Tratando de... O de hacer las cosas diferentes. Como que va cambiando eso todo. Ahora sí puedo escribir sobre otra temática. Así que bueno. Dice lo que dije. Qué mo Ifu. Parará pa pa pa. Parará pa pa pa. Parará. Ese es un tema de cacho. Aunque tengamos los cont censos y migrañas, son temas de cacho, hay mucha autoridad de cacho, esos tres son afulder, llegó un día que cuando había que encarar la inscripción en Sadaik y todo eso, yo luego no cacho, es mejor que sea más claro todo, así nos llevamos bien, porque siempre por la diferencia empiezan desde ese lado, yo creo que es mejor inscribirnos y dejar cada canción diciendo quién es el autor y el compositor, entonces llegó un día en mi casa y charlamos con este tema, vos decís tú, yo no, lo compartí, bueno, anotamos, luego después yo ya me encargué de hacer todo el trámite a Sadaik y lógicamente, como registramos las canciones, nosotros presentamos los demos, o sea, porque no es necesario que tenga buena calidad, solo basta que estén las melodías, que es lo que uno registra, o sea, no es otra cosa, y bueno, entonces así empezamos, de esa manera, con cacho, y bueno, ahora para terminar estamos viendo un video, en el cual, este, nosotros habíamos participado en el concurso, en Salta, y bueno, como pueden ver, empezamos acá, acá está mi pedalera, que siempre fue un quilombo armado en cualquier lugar, por el espacio y todo eso, y yo en un tiempo ya no quería usar nada, pero ahí estoy yo, estaba acá armando, Marcelo, siempre ahí sentado, ayudá a Marcelo, podrías ayudar, bueno, acá está Luciano, armando la batería, poniendo sus platos y demás, y bueno, yo me acuerdo que ese día, era que íbamos a probar sonido primero, este, creo que íbamos primero también, para tocar, y después hubo un sorteo, y bueno, era de acuerdo al sorteo tocado, entonces yo primero, como que hinchaba las pelotas, como para, digo, bueno, vamos a probar sonido, probemos sonido, y después ganaba allá afuera, y bueno, y salió, ya está, sino, tampoco, no es que queremos tocar para ser un millonario, o no sé, ciertas cuestiones mundanas o ganales de la vida, o sea, yo me lo tocaría que se conozca el proyecto, sea el espacio que sea, creo que se trata de eso, por lo menos de Crash, y bueno, si surge alguna buena fecha, o un buen sonido, que todos sabemos que, a veces es lo mejor difícil, está bueno para participar, y bueno, yo que pensé, sería, digo, bueno, mejor voy a grabar todo, el show, porque hay luces, tiene efectos de humos, la batería, o sea, es genial, es como grabarse un videoclip gratis, eso es lo primero que pensé, bueno, cargo la, tengo dos baterías en la filmadora, y bueno, voy a filmar todo, y después esto me sirve como videoclip, lo corto, tema por tema, y lo voy subiendo, porque ya de por sí, está buenísimo, bueno, llego, como sé, yo planto la cámara, pero que pasa, después cuento en el final que pasa, ahí está mi hermano también ayudándome, ahí está Cachito, bueno, acá están por empezar a presentar, hay grupos que realmente, dije, wow, como están comprometidos con la música, y la verdad que, pues escucho, y recuerdo a mis hijos, yo me acuerdo que esa vuelta no, ni vi el amplificador, porque siempre yo pido en cualquier amplificador, limpio, ponerlo limpio, sin efectos, nada, nada, es lo que siempre pido, porque todo está configurado en la pedalera, entonces yo, sea un ampli, valvular, sea algo que sea, igual, siempre va a sonar igual, pues todo el manejo de la pedalera, eso, en eso está bueno tener pedalera, porque es eso el sonido, ya fue, este, lógicamente, si es valvular, tiene otro sonido, nada que ver, y yo utiliza la distorsión valvular, o todo eso, nada que ver, pero, este, así que un pedalera funciona muy bien, y se mantiene el sonido, pero bueno, esa situación, esa circunstancia, esa situación que vivimos, bueno, una situación como para la próxima, poner a, probar sonido, nada más que eso, ir temprano, y probar sonido, así salía espectacular, pero hay un detalle que quiero contar ahora, ya lo, lo cuento, bueno, cacho, bueno, afinó, se va a su lugar, acá lo están presentando, yo me acerco a la cámara, está bien, más o menos, ahí puede zafar, no, encargada de cerrar, con 15 minutitos, la banda, CRASH, me equivoco, ahora que viene CRASH, que son de zona oeste, es block fusión, los integrantes son, Walter González, Oscar Palavecino, Marcelo Medina, Tony Maica, Luciano Bioja, y Oscar González, Coyo, hay dos que son hermanos, me parece, muy bien, casualidad, quizás, una pregunta, CRASH, son hermanos, CRASH ya estuvo participando, los cuatro minutos, me había olvidado, ya habíamos participado la primera vez, pero yo no estaba en la viola, estaba Gustavo, Gustavo, y le llamaba, y yo siempre tengo esa filosofía, que cualquiera puede venir a tocar, integrarse, o sea, no, no precisamente, digamos, esta banda, con estos nuncios, y es mal, hasta yo, a veces, no estaba, y amo mi banda, yo, me gusta tocar, pero yo no me considero indispensable para que no toquen, o sea, te he hecho todo lo contrario, a mí me gusta que surjan estas circunstancias, porque está bueno, te pones un desafío, y sobre todo para el nuevo músico, que ingresa a la banda, que, bueno, tiene todo el apoyo de la banda, porque nosotros, eso me comentaba Gustavo, que fue una de las pocas bandas que él vio, o sea, ingresó, y después, cacho, yo le dije, le dije a cacho que, que le dé todo lo, todas las tablaturas, porque yo las anotó a todas, y yo, en un momento, yo armé un cancionero, que tiene las primeras canciones, que son generalmente las que toca Gustavo, y él me dijo, sí, tal, le pasamos eso, y él estaba contento, porque, digamos, no tenía que sacar de oído, o ver la forma de, de encontrar esas notas, nada, o sea, no había una pérdida de tiempo, entonces, era mucho más fácil, eso me decía el que gracias, porque yo no iba a llevar tiempo, así que, bueno, así fue. Perfecto, bueno, ya estuvieron participando, dice que no llegaron a los likes el año pasado, y ahora tienen la oportunidad, y vaya, qué oportunidad, porque somos encargados de cerrar este gran evento, agradecemos de nuevo a todos. Qué bárbaro ese, ese día, así que, bueno, entonces, estábamos ahí, a punto de tocar, nos presenta, todo perfecto, y bueno, yo no sé por qué, digo, me acerco a ver, si está grabando la, la cámara, o sea, yo la puse a grabar, entonces, se ve que yo estoy detrás, y pongo la mano, y cuando me lo pongo la mano, yo no me di cuenta, que apagué la cámara, o sea, apagué la cámara, y ya no tengo, no hay filmación, por eso, se ve la mano, lo estoy ubicando lo mejor posible, y la apago, no la prendo, para grabar, o sea, la estoy apagando, qué boludo, después los muchachos me dicen, eh, Walter, cómo salió el video, y está lindo, está lindo, obviamente, porque yo vi el comienzo, pero después no había nada, así que, bueno, así terminó, este, esa circunstancia, cuando participamos en ese concurso de bandas, así que, bueno, una experiencia más de la vida, o sea, tampoco uno, este, pretende tanto, o sea, yo, pero, sí, está bueno, es un buen espacio para tocar, y como desafío, porque, lo bueno que tiene la música, que te genera bastante, a mi caso, genera ansiedad, nervios, o sea, sentís cosas, entonces, eso es genial, eso lo hace mucho más interesante, que no, que estar, que se ve un domingo, en cama, viendo que es una peli, o sea, sí, a veces está bueno, pero, lo que te produce, esa sensación, al tocar, al presentarte, que mucha gente te vea, es genial, y a mí me pone nervioso el encierto, porque, bueno, soy así, no, no soy de otra manera, así que, si estoy muy contento, bueno, empezamos con este pequeño proyecto, mostrando, más que nada, lo que hacemos, con la banda, todo lo que fue, hay muchísimos videos, yo, prácticamente, grabo todo, 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 cuando digo todo, 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 cuando no tienen filmadores, grababa con algo, con un celular, este, grabea muchas bandas, así, de onda, porque a mí me gusta todo lo que tiene que ver con, con música y arte, y eso, me gusta, me llama mucho la atención, y eso, es un buen hobby, así como hay personas que van a jugar a la pelota, o cosas así, y, no, a mí me interesa más de éste, la, o estar en la banda, o estar filmando, o estar, con, con, en ese ambiente, en la distinta disciplina, sea la que sea, porque, me llama mucho, la atención, y aparte, me lo estré, y así uno va aprendiendo, porque yo al comienzo no sabía filmar, como ubicar la cámara, y, no, porque yo no, me llevo mucho tiempo, digamos, comprarme una cámara, y, no sabía utilizarla, y, porque tiene distintos efectos, distintas cosas, como para que, quede bien, y bueno, lo fue aprendiendo de poco, día a poco, la cité, bueno, se vienen, después de otro video, yo pensé que iba a hablar en 5 minutos, pero terminé hablando como, media hora, este, así que, bueno, ya van a venir más cosas, tutoriales, algunos videos, como utilizar, como grabar con una computadora vieja, pues, yo me paso que una computadora vieja, en la computadora nueva, entonces, yo de que manera, es lo que puedo, este, grabar, cuando tengo una computadora vieja, grabar, el teclado, o batería, o la viola, o el bajo, o cualquier instrumento, de manera digital, creo que va a ser bastante útil, porque yo, en mi teléfono, vi, alguien te lo explique, de una manera fácil y sencilla, porque si no tenés que ver, muchísimos tutoriales, entonces, mi idea es tratar de armar algo, concreto, bueno, como armar una batería, en el teléfono, ese es el paso uno, por ejemplo, sin tener batería, y todo digital, y con programas básicos, es similar a lo que yo laburo, porque no es que tengo la gran computadora, y la gran consola, así que, bueno, pues yo empecé así, y eso es bueno, más videos, algunas entrevistas, cuando yo, voy a ir, porque generalmente, yo soy una persona bastante, yo soy un itinerante, como un nómade, un poco, así, desordenado, desorganizado, inestable, esa es la palabra, inestable, entonces, porque de la inestabilidad, uno va sacando muchas cosas positivas, en la vida, porque se va enfrentando, con ciertos desafíos, quizás no en la música, dirección en la vida, cambiar de casa, cambiar de ciudad, cambiar de pueblo, cambiar de trabajo, y así estoy toda la vida, porque, es una manera, de generar desafío, de aprender cosas, y también, te ayudan, en lo personal, es como, a madurar, crecer, a fijar los objetivos, y saber por dónde ir, y qué hacer, y cómo hacerlo, y sobre todo, no dudar, ir sobre ese camino, así como hay personas, que a lo mejor, sueñan con otras cuestiones, y entonces, tienen que ir por ese camino, entonces, porque a mí me interesa más, escribir canciones, que surjan de algo verdadero, o sea, no estoy, estoy en mi casa, componiendo en base, de la comodidad, sino en base, en base a las circunstancias, que uno va viviendo, y a bordo de eso, uno va, este, componiendo, escribiendo, por todas las canciones, que yo prácticamente, son, hiper mega, reales, y sinceras, o sea, no, es que están inventando algo, o parte de la imaginación, este, que decía, lo que también está bueno, es positivo, pero, con el tiempo, yo quiero empezar a, a subir letras, que tienen que ver, en base a lectura de libros, ideas, filosofía, y, más que nada, con ideas, y tratar de proponer ideas nuevas, cosas que uno va pensando, y analizando, y meterlas dentro de, de un formato canción, que en sí, las canciones utilizaban muchas metáforas, muchas metáforas, tanto para, este, sin metáforas, en general, en las letras, tiene varias, que generalmente, en las canciones, me encargué yo de esa parte, para darle, varias lecturas, que es algo que, aprendimos ya de músicos, que ya, hasta en hace tiempo, son los que, yo inventé, esto, no, me cuesta mirar acá, al, si miro acá, veo la pantalla, entonces, no me cuesta mirar este, entonces, así con las letras, y si, así que, bueno, ya, nos estará moviendo, una próxima vez, hablando sobre música, bandas, estilos, y demás, así que, bueno, este es un inicio, nada más, como para probar, que tal sale, y que se yo, y aparte, bueno, uno, como músico, artista, necesita, mostrar lo que hace, que algo, le cuesta mucho, no sé quién, yo creo que hay muchas personas, como yo, que le cuesta mostrarse, porque yo hago música, y hace mucho tiempo, empecé como a los 18, y, con la criolla, porque yo que estudiaba, piano, en la escuela de música, no tenía piano, que era más barato, no tenía criolla, entonces, empecé con la criolla, y después de ahí, creo que tomé tres clases, de zamba, chacarera, y, bueno, yo en ese tiempo escuchaba, porque, pude conseguir, la discografía entera, de metálica, manso, y nurbano, con esas tres veces, y me he escuchado, todos los discos, y después, empecé a sacar, y después me fui, expandiendo, por, por todos los estilos, de metal, y demás, que de hecho, me fui, por todos, prácticamente, escuché la mayoría, porque en ese tiempo, están incursionando en el metal, así que, bueno, esto es eso, nos estaremos viendo en la próxima, espero que les guste, y bueno, en la medida que pueda, voy subiendo todo, este material, que viene bien, para mostrar, y conocerme, que eso es yo, ¿me gustó? Chau chau. Chau público, chau chau.